La tiene Biliar Va para Jose ¡Atención con la pelota! ¡Vete! ¡Buen remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De caos! ¡Camilo Comen! ¡67 minutos de juego! Y había sido irirse mucho más que su rival y lo justifica gracias al nombre de Camilo Comen ¡Gana 1 a 0! Y le dice en frente a Rancagua Azor Así es, un tremendo pase ahí entre líneas de Josef que le pone la pelota servida para que caos con un zurdazo espectacular cruzado, venza a nuestro amigo Iván... Leónel Cárdenas, perdón, desde Rancagua un partidazo y un golazo que abre el marcador, veamos cómo va a despertar Rancagua ¡Debe ir por el Uro-Uro! ¡Gol!